¡Largaron la novena y última carrera! Trata de hacer la delantera el 7, Lord Oak. Estira medio cuerpo de ventaja, lo sigue por fuera el 9. Bokup, tres cuartos de cuerpo adentro, el 5 Sohan. Medio cuerpo por fuera, el número 11, Expresivo Fever. Medio cuerpo en el medio, el 8, Ultra Uruguayo. Tres cuartos de cuerpo por fuera, el número 14, Profumo. A dos cuerpos adentro, corre el 3, Futura. A la cabeza por fuera, el número 10, Sick Control. Dos cuerpos y cuarto por dentro, se viene desempeñando el número 1, Jure Ferie. A la cabeza, corre el 2, Llorente. Tres cuartos de cuerpo por fuera, el número 4, Ricotipo. Medio cuerpo abierto, corre el 6, Ray Fox. 450 para el disco, los de la última hacen su ingreso a la recta final. Adentro, el 7, Lord Oak. Por fuera, el número 9, Bokup. Abierto, corre el 11, Expresivo Fever. En el medio del número 5, Sohan. 150 para el disco, el 9. Bokup, el pescuezo, lo sigue adentro, Lord Oak. Tercero por fuera, viene correndo. Expresivo Fever, en el medio, corre Sohan. 50 metros para el disco, el 9. Bokup gana la última. Y cruzaron el disco. Se solicita al público conservar sus apuestas hasta que el marcador de la novena carrera sea declarado oficial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!